Bien, buenas tardes a los distinguidos miembros del movimiento comunitario. Buenas tardes a los invitados especiales, los miembros de la prensa. Buenas tardes a todos y cada uno de los que hoy están haciendo historia. Hoy estamos iniciando un nuevo capítulo del movimiento comunitario. ¡Qué bueno! Felicidades a todas y a todos esos hombres y mujeres que dejan de hacer su quehacer propio para ir en pos del desarrollo de sus comunidades de manera gratuita, de manera esforzada. Yo me siento ampliamente regocijado de ver cómo se observa este saludo. ¡Qué bien saber que ha valido la pena el trabajo de ustedes! No voy a juramentar sin decirle lo siguiente. Ustedes recuerdan que yo soy como el vecino más viejo. ¡Qué cosa, no! Que si ser cronológicamente, el de más edad sí soy el vecino más viejo. Y debo de decirle a esos hombres y mujeres que están ahí sentados que si bien es cierto que vamos a juramentar una directiva provisional, no menos cierto es que el éxito de este proyecto descansa en los hombros de ustedes. Son ustedes, son ustedes, son ustedes lo que harán posible que este niño que está por recién nacer crezca fuerte, crezca sano. Y para eso se requiere que volvamos al origen del movimiento comunitario. El movimiento comunitario, ahora ampliándolo un poco más, porque como dijo el arquitecto, no serán solo juntas de vecino, sino que es una estructura que va a recoger toda la gente de bien de la provincia, la Alta Gracia. Todas las organizaciones vamos a tener cabida en esta estructura. No partidaria, no religiosa, no pecuniaria, no, no, eso no. Democrática, solidaria, solidaria con el compañero. Participativo, no podemos permitir que uno o dos se abroguen al derecho de representarnos en todos. Por lo tanto, señores que hoy asumen, confiamos en ustedes. Creemos que el pandero está en muy buena mano, ahora a trabajar, ahora a hacer lo que juegue y la provincia requieren de ustedes. Levantando su mano derecha. No, estuvo bien, estuvo muy bien que todos la levantaran, porque aquí yo lo voy a juramentar a todos, porque todos somos compromisarios de que esto salga bien. Juran ustedes, cumplir la Constitución Dominicana, la Ley 122-05, los Estatutos de la Organización Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias Comunal. Si así lo hicieran que el Dios Todopoderoso le premie al junto de sus comunidades. De lo contrario, que ese mismo Dios, ese pueblo y los vecinos le castiguen. Quedan ustedes juramentados por los próximos dos meses. Bendiciones para todos.